qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima desde la ciudad que no se detiene en la comarca petrolera de cutra con la provincia de nuquén para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera combate desquite 10 asaltos título argentino femenino peso ligero boxean en la esquina azul la aspirante perteneciente al barrio catamarca en el partido de la prida en la provincia de buenos aires presentó un récord fab de cinco peleas ganadas una de ellas antes del límite con seis derrotas y un empate en su aquí está la cuarta clasificada del ranking nacional del peso ligero la combativa lobita la piridense sofía alejandra rodríguez y su rival en la esquina roja la campeona nacional perteneciente al departamento de posito en la provincia de san juan pero habita en el barrio de parque chacabuco en capital federal posee un récord oficial de 13 peleas ganadas tres de ellas antes del límite con cinco derrotas y un empate en su afer registro en la báscula 60 kilos 600 60 600 aquí presentó en su cuarta defensa de título a la temperamental campeón argentina peso ligero jamila velen avellaneda primer rau las cinco derrotas de avellaneda ocurrieron en el exterior y de marie pique en canadá ante la sueca patricia bergolt ante la ex campeona mundial de la omv la brasileña rose volante ante la medallista olímpica de bronce adriana araullo de brasil y ante la mencionada terry harper en inglaterra aquí está el código qr para que ustedes se acerquen su celular escane en e interactúen con nosotros con la tarjeta de la gente todo listo a darse 10 rons o menos campeonato nacional ligero avellaneda de blanco la campeona bueno sofía rodríguez la retadora cuarta clasificada en el ranking nacional el tercer duelo marcelo el primero en diciembre del 19 avellaneda punto 4 y el otro octubre del 20 avellaneda punto 6 ese de octubre del 20 fue el 30 de octubre tuvo la particularidad que abrió la velada que le devolvió a la argentina el boxeo luego de los meses de encierro y pandemias el festival en camioneros en luís john se abrió con la pelea avellaneda rodríguez emocionados todos allí cuando toca de izquierda yamila retrocede a tiempo rodríguez atención con este detalle del urnet amigos la retadora sofía rodríguez que subir dos veces a la balanza ayer en el primer intento dio nada más ni nada menos que 63 400 se pasó por cuadras casi el límite superior de la categoría súper ligero a las dos horas luego de un sauna estrictos acusó 61 200 a 100 grados llegados aseguraban lo va a dar lo va a dar y lo dio pero derecha arriba de esa mira tranquila buscando la pelea la canción a la representante de camioneros tocando con izquierda a perca de derecha y amila belén golea esa misma mano regulando por ahora rodríguez tocando de izquierda pero recibiendo el cross zurdo de yamila un nuevo fallido de la retadora segundo round en impactos certeros vamos a la segunda vuelta en la voz de marcelo gonzález antes quiero hacer un apunte respecto a la pelea pasada un buen conseca que ganó por puntos ante david romero y citar yo que dije en el relato que sueño con una pelea rosa contra fonseca pues bien el colega riojano daniel gutiérrez buen combate nos ha contado que la semana pasada en su programa radial en chilecito la rioja el programa se llama segundos afuera le hizo una nota a fonseca que desafió públicamente a rosa esperemos que se haga efectivo y llegue ese reto a la oficina de la fab y usted habla de romero saludos a la hija de la herradura nos pedía desde aquí muy bueno cumplimos entonces con el digno profesional de alcina mientras ya vemos en acción la segunda vuelta no encuentra la precisión parejo rodríguez para inquietar el avance de la campeona que a paso firme y sereno parejo está buscando situaciones de desborde buena mano buen correo de izquierda de sofía aunque por dentro se metió la zurda recta de avellaneda también la derecha boleada al ser la tercera vez que la cuarta en realidad la tercera vez que pelea uno imaginaba que rodríguez tenía que tener otro plan marcelo sin embargo es similar la tónica a las peleas anteriores me impresionó muy bien rodríguez en su última pelea antemoneo en los tres primeros asaltos luego dio la talla hasta el final contra la clasificada número uno la uruguaya de montevideo la panterita muy bien que aspira a pelear con katie taylor nada más ni nada menos por ranking lo merece atención que tocó bien con la derecha y con la izquierda a yamila la deja venir a la lobita y la de la prea es una chica que va al frente que busca permanentemente buena guardia creemos que la situación del peso la hace regular por ahora y avellaneda con su golpe recto llegando arriba tercer round y nosotros estamos ya en la tercera vuelta yonet estuvo en la esquina de albarengas la semana pasada en el triunfo ante batacazo diría yo antes de hacer el barrio nuevo la izquierda de avellaneda dio comienzo a la vuelta otro zurdazo más bien en cross la pupila de esteban gallegos en el rincón de avellaneda también está su pareja el boxeador profesional Gerardo Antonio Pérez el bandido o el carbón o Anthony Júgil con tres apodos uno, dos, tres golpes de yamila cerró bien con la izquierda muy bueno creemos yonet que aquí no nos podemos esperanzar con un knockout cuando ahí llega la izquierda de avellaneda para desmentirme le iba a preguntar por las definiciones categóricas de una y otra si tres avellaneda una sola rodríguez ante elisabeth britos en diciembre del año pasado técnico cuatro bueno es decir juntándole al récord de yamila avellaneda que las seis primeras peleas las hizo bajo el ala de una entidad marginal y a eso sumarle marcelo que son solo tres triunfos de trece ante récord positivos hoy tampoco está enfrentando una rival con número favorable levantó bien el ascendente yamila avellaneda con la derecha claro que sofía cimenta su chance por el título nacional a partir de su posición en el ranking número cuatro sí aunque sonaría más atractiva una pelea por ejemplo con la número uno del ranking ya Nina lescano la etrariana la número dos es la rosalina marisa portillo otrora mosca super mosca gallo ahora ya en ligero el tercer puesto estaba vacante el cuarto es para sofía rodríguez y luego viene claudia lópez buena guardia campeona mundial pluma y super pluma tocando derecha también con izquierda yamila avellaneda campana cuarto rao por ahora no merece el aplauso de la gente era porque se asomó de camarines david romero en la herradura que va a terminar siendo la figura de la noche por su gran actuación ante leandro fonseca cuando aquí comienza el cuarto episodio repite su tarjeta 30-27 me gusta que la historia no solo las crimen los que ganan marcelo eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiera oír que oiga derecha de yamila poca acción control general del ring y del boxeo por parte de la chica de camioneros que ahí combina derecha a izquierda falló luego el surdazo baja el cuerpo Sofía Rodríguez pide más acción a la retadora en su esquina comandada por el DT Carlos Arias ahí se cruzan llegó mejor avellaneda pero metió la suya Rodríguez y repite con la derecha la retadora dijo presente la lobita que comete que va a buscar que no se arredra uno y uno ahí en ese cruce croce croce a la izquierda avellaneda también con derecha la campeona creo que es una buena alternativa para Rodríguez agazaparse y sorprender con la mano boleada porque avellaneda siempre inicia con golpes largos y rectos dejando expuesto el mentón 60 a 600 pesó de una la campeona nacional regalando incluso bastantes gramos hacia el límite busca Rodríguez llegó con derecha zurda por dentro de Yamila el gancho que se perdía en el camino derecha al cuerpo izquierda abajo y otra derecha arriba de la campeona nacional que levanta la perca sin poder bien bloqueado por Sofía buena derecha de la retadora buena guardia ha metido manos y ha metido presión ahora la aspirante a la corona nacional de los 61 235 quinto round aunque cuidado que Rodríguez está creciendo atención que nos escribe el presidente de la comisión municipal de boxeo de Concordia el señor Sergio Crunfli que indica que a Avellaneda se le ofreció pelear y dijeron que no hablamos respecto a Janina Lescano que es la campeona sudamericana de la división cuando ahí Sofía presiona logró conectar un par de golpes la oferta según la gente de Concordia es que Avellaneda exponga al argentino y Janina Lescano el sudamericano y no es mala idea Marcelo porque claramente Avellaneda no logra dar la talla cuando sale del país y quizá para empezar a encaminarse a esos posibles batacazos debe elevar la vara puertas adentro Janina Lescano hizo una gran pelea en Francia tremenda le digo no sé si la robaron pero más o menos arañó la saña la panterita un minuto le va quedando al quinto round cruce de Japs falla con la derecha Avellaneda toca con dos izquierdas intentó con el puño diestro pero ahí llegó la zurda de Sofía Rodríguez también la derecha en gancho se plantan toca de izquierda la retadora comenzó a soltar más las manos la lobita pero Avellaneda no le va en saga y sigue presionando haciendo lo suyo no debe dar paso atrás Rodríguez ahí le recupera la distancia a Avellaneda tiene ventaja en alcance la campeona fíjese que en la corta las dos llegan y ahí tiene la chance de meter el batacazo la lobita muy bien ¿cuántos knockouts tiene la lobita? uno y en contra no registra no, no aguanta, aguanta soportó a Moneo buena zurda pero de evolución rápida de Yamila con el uppercut y el cross de izquierda de la campeona cambian golpes llegaron las dos llegó también Rodríguez con la derecha y la réplica de mano diestra de Avellaneda en el final del round sexto round la ex campeona nacional super welter y ex retadora mundialista comenzó Abril Vidal que le ganó por puntos en seis a Nerina Salafia volvió Vidal luego de su derrota ante Jana Gabriels en Costa Rica por el campeonato mundial OMB atención que salieron a darse con todo en la segunda mitad de la pelea propone Rodríguez responde Yamila cruza bien la izquierda se metieron un par de buenos golpes por dentro de la retadora esto necesita la lobita tarjeta de la gente tres puntos arriba para la de camioneros que toca de derecha bien con la derecha abajo Avellaneda está creciendo de a poco el trabajo de Rodríguez muy bueno aunque el volumen de golpes cuando llega un golpe bajo por parte de la aspirante a la corona no sé pero lo sintió Avellaneda por eso digo quizá valía buena izquierda de la lobita contestación de Yamila aperca de derecha de Sofía ahí tiene que quedarse ahí ese es el momento esa es la distancia para la retadora el cambio de golpes la derecha de Avellaneda grotesco hierro zurda abajo zurda arriba derecha en cruz a la cabeza buen movimiento defensivo de la lobita y la contra de derecha de la retadora llegando por dentro también Avellaneda camina al ring la campeona la deja venir llavea de izquierda gira hacia la derecha gira hacia la izquierda la persigue Rodríguez ese es el boxeo de la piba de la prida que toca bien de derecha sólido golpe de Sofía Rodríguez el mejor impacto de la noche quizás cuando devuelve Avellaneda con el upper cada izquierda estamos viendo un lindo round el sexto auspicioso comienzo de la segunda mitad del combate cambian golpes llegó la lobita trata de desbordar sale Avellaneda séptimo round el amigo Ariel Carranza me aporta a Santiago Bal a Cristina Lorenz a Oswaldo Canónico Carlitos Escaciota y Tito Mendoza yo agregaría Tino Pascali Dorita Burgos un elenco impresionante un buen boleado atención que salieron a repartirse en el séptimo agrandada Rodríguez hizo daño con su buena derecha del asalto 6 está buscando refrendar el buen momento que tuvo en la pelea en este séptimo round pero y se presenta la campeona también llegando arriba con izquierda y con derecha debería trabajar más al cuerpo Rodríguez en la corta para sacar piernas a Avellaneda para obligarla a plantarse más buena upperca y buena izquierda de Yamil Avellaneda y la derecha boleada otro derechazo más ganó en el pique ganó en el cruce la campeona que tiene un interesante manejo de los golpes ascendentes seguramente alentada por Esteban Gallego y Anthony Pérez en la esquina saben que Rodríguez va a ir a buscar tiene que agazaparse para entrar en la corta y ahí los uppercats hacen buen trabajo Rodríguez mete lo suyo derecha boleada réplica de izquierda de Avellaneda toca de zurda y la derecha también llegando por parte de Sofía domina el combate están en el dame que te doy cada cual con sus armas derecha de la chica de camioneros la campeona nacional que cuando están en la media y larga distancia gana puede plasmar lo mejor de su boxeo otra derecha más en anticipo de Yamil Avellaneda igual a frente hizo retroceder a Sofía Rodríguez que recibe la zurda sobre las cuerdas y el gancho de izquierda de la zona hepática buena guardia retomando el control parece la campeona argentina Campana octavo round aquí estamos en Cutralcó ciudad que como dijimos antes va a cumplir en octubre 89 años agua de fuego quiere decir Cutralcó en expresión mapuche su fundador le puso Pueblo Nuevo un buen boleado luego en el 35 la ciudad adoptó el nombre que tiene hoy día aunque en el lapso del 53 al 55 se llamó Eva Perón como tantas ciudades en el país 36 mil habitantes esparcidos en 81 kilómetros cuadrados de superficie total cuando vemos ya el octavo asalto esta pelea pactada 10 Yamila Avellaneda la sexta campeona en la historia del título ligero exponiendo su corona por cuarta vez ante Sofía Rodríguez que busca bien con la derecha golpe externo mientras por dentro se metía la derecha de Yamila buen anticipo la lobista allí con la zurda pero queda lejos cuando boxea en la media la retadora en el hierro corto está su ganancia pero pocas veces le ha permitido llegar con los ascendentes con los golpes rectos con el manejo de la distancia de Avellaneda a quien por momentos traiciona su temperamento y se mete a cambiar cuero ahí llegando con la derecha sí quizá eso debería trabajar Avellaneda en el gimnasio la corta derecha arriba izquierda en punta gancho abajo de Avellaneda la categoría ligero que a nivel masculino ha tenido tal vez a los ídolos más grandes del boxeo argentino en todos los tiempos ¿por qué digo esto? porque Justo Suárez José María Gatica y Nicolino Loche buena guardia han sido militantes de la división de los 61-235 claro que a Loche se lo recuerda como campeón Walter Junior no penos Raúl comenzó muy bien arranca un nuevo asalto el número 9 últimos 4 minutos de acción un buen tron Sofía Rodríguez con la derecha y con la izquierda Avellaneda contestando con el surazo tiene que quemar las naves la retadora hay amplia ventaja en favor de Yamil Avellaneda a ver qué piensa la gente upa el combate en 76 para el público bueno ahí está el combate mientras Avellaneda acierta con la derecha por dos veces se mete en el fuego la campeona trabaja abajo cruza arriba con la izquierda por dentro la zurda de Sofía Rodríguez también llegaba al plexo respira por la boca la retadora si dijimos que perdió frescura y esa escena lo grafica de la mejor forma parejo ese trabajo extra que tuvo que hacer para encuadrarse en la división de las 135 libras está pagando precio y perder ese primer rango usted sabe es no media pelea pero toca la izquierda la de Camineros la derecha al cuerpo de Yamil se le pega le trata de hacerlo Sofía que llegó bien con la izquierda por dos veces segundo final desde el noveno asalto dame que te doy llegó Rodríguez abajo también Avellaneda y la derecha en cross de la campeona entusiasma al público por un momento con la propuesta del aspirante a la corona y Yamil nunca deja de responder ahí llegó bien con el 1-2 cross de izquierda cross de derecha zurda arriba de Rodríguez derecha arriba de Avellaneda ascendente de izquierda toca de zurda desde afuera la retadora se va la vuelta se va décimo round tras cuatro intensísimos rounds Franco Guanque de 61.500 y Yago Mellado de 63 un buen pro un buen apetito y luego de este combate veremos en acción a Axel Isla y Ezequiel Labat lo luchamos lo luchamos alto encima mucho ahora Avellaneda tarjeta oficial de boxeo de primera cinco puntos para la campeona pasó al frente la lobita para la gente por una unidad la izquierda de Rodríguez que pese al cansancio pese a respirar por la boca sigue comportándose valerosamente y ahora llega con la zurda falla a la derecha toca de izquierda Yamila vuelca a la derecha la campeona no dejan de tirar golpes pero no hay explosión zurda bloqueada en esa falta de explosión queda claro que Avellaneda o por qué Avellaneda no dio la talla cuando cruzó la frontera a perca de la lobita Avellaneda buscando con la izquierda ahora el gancho zurdo que llega excelente otra izquierda más de la lobita Rodríguez la de la prida quiere firmar un buen último round a ver qué pasa medio minuto le queda de acción a esta pelea toca de izquierda Yamila vuelca a la derecha por dentro de la zurda de Rodríguez 1-2 de Rodríguez izquierda derecha Yamila otra izquierda más buen gancho sólido de Sofía la cicatean desde la esquina todo el grupo del gimnasio somos más que vencedores ahí está el cambio de golpe final presiona Rodríguez toca de derecha camina en retroceso Yamila Avellaneda toca a Rodríguez buen cross de zurda de la campeona en el final de una pelea intensa han boxeado 10 asaltos por el campeonato argentino de peso ligero la campeona Yamila Avellaneda y la brava aspirante la prida y se Sofía Lalovita Rodríguez Berizuela ya está controlando la tarjeta pero le dejo lo mejor de la pelea entendemos que Avellaneda lo hizo bien y ganó según nuestro criterio la primera mitad plena tal vez algún round fue más cerrado pero si Rodríguez se llevó alguno será como mucho uno quizá uno entiende no especula en breve lo sabremos aquí estamos ya en el cuarto Avellaneda siempre se mostró sólida con la izquierda larga y cuando hubo encuentros y cruces conectó las manos con mejor dibujo que aterrizaron de mejor forma sobre la humanidad de Sofía Rodríguez como es a izquierda fíjese que lo obliga a salir a la Lalovita a recalcular estamos ya en el sexto este se lo dimos a Rodríguez filtró con buena potencia a la derecha como en ese caso se mostró agresiva agobiante y aquí lo mejor de la retadora jugada por jugada optó por cruzarse a fondo y que sea lo que tenga que ser y fue para ella nomás sin embargo ya era tarde la diferencia numérica estaba marcada de parte de la campeona que entendemos Marcelo hoy hará y logrará la cuarta defensa pero 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 quien lo sabe todo lo sabe Venezuela y nos da el fallo bien amigos de boxeo de primera tras 10 vueltas de combate los jueces calificaron de la siguiente manera uno de ellos Esteban Castro puntuó 95 a 95 empate por su parte el doctor Jorge Garayo marcó 97 93 y Héctor Álvarez puntuó 97 93 y la victoria en las tarjetas en decisión mayoritaria en su tercera edición queda en poder de la campeona argentina peso ligero que retiene por cuarta vez su corona depósito en la provincia de San Juan Yamila Belén Avellaneda la campeona la campeona sigue siéndolo la campeona sigue siendo el intendente del municipio de la comarca petrolera de Cutralco don José Héctor Ríos seco y don Adolfo Alvarado quienes proclaman a la campeona nacional peso ligero ha ganado Yamila Avellaneda la niñera de Parque Chacabuco la que trabaja en un gym de Versalles enseñando boxeo se quedó con la corona nacional en su cuarta exposición dura presentación dura pelea sobre todo en el segundo segmento de Parque Chacabuco